Coq, es que no me gusta mucho Coq Mátalo 3, 2, 1, tiempo Mátalo, hermano, con mi freestyle a ti te marea Solamente vas a ver como Lebrón ya la caldea En verdad es lo de siempre, me toca contra el Menda Que elige una base cierta o entonces la rapea Me la cojas, que la tengo parte Bájate al parque, verás al Comand Taqueando y el totas haciendo arte, hermano Solamente espero que comprendas Que en el parque grande ya no hay prenda Solo es puro Ander Se hace una pausa y se va a la peña Si estás de fiesta, escucho el blog Una pausa y a tu peña Con tu gente que te enseña Esto es rap, primo, bueno Soy dueño del rap y dueño de mí mismo En plan, causa un seísmo cuando me veo Y eso que estoy ciego Es brío, primo, no lo entiendo En plan, no lo comprendo, a veces ni lo veo Hermano, véi, al té, que no te ves No te ves al espejo y en el reflejo Son tus complejos, mientras diez Solo veo desde lejos Porque tengo miopía, tengo un ojo de cíclope Tú tres días sin comer Te he echado la mama de casa Y estás diciendo que no tengo nunca papel Hermano, esto no es para un cartel Yo me decoriste y reviento las pistas Está escrito, men Díselo Está escrito, eh Como lo que digo Como lo que he dicho Como lo que he sido, primo Que ahora si no hay peña Me la chupa Primo, ya anda que no hay gente en España Pero la mayoría son viejos En plan, ya hay que cuidarlos Y eso haces tú, por supuesto En plan, le limpias el hojal y los bañas Y luego arriba España Por cierto Por cierto Vaya Escúchame hermano Entre tú y yo hay un estrecho En verdad Me hace mucha gracia hablando tú de mi trabajo Cuando mi trabajo a ti te ha dado un techo Hermano, has venido a mi casa Y has estado con un plato de comida Y has estado con dos porros en la mano No puedes decir nada Así que achanta, primo Y sigue rapeando, bacala Eh, que sí, que es verdad lo que dices Pero tú estás en tu casa Fumando porros invisibles En plan, no sé, loco Eh, esto es caliente ¿Tú qué dices? Eh, en plan, primo Yo sé lo que hago Porque soy un mago En plan, y en vez de sacar conejos Saco cogollos En plan, o pollos Depende del año Pues el mago no es tan astuto Cuando el mago me está contando todos sus trucos Hermano Es algo sencillo Y no hay chistera Y un monadillo Y eres tú Y has bajado un frenillo Es del cura Para mi rap ya no hay cura Porque ya no hay medicina Sobre las tarimas Te entra adrenalina No soy el doctor Pero te pulo con toda mi doctrina Prima No sé si era última ya O me rapeo otra Me la chupa En verdad Siempre empiezo con la mente en blanco En plan Yo ojalá fuera negro Pero en plan A lo hardcore No Como es dale Que ese jambo Pues no le mola pegarse Ni pegar A lo es muy buena gente Tiempo Es que habíais acabado hace un empadrito A mi derecha Little A mi izquierda Menda En 3, 2, 1 He ganado Pero quien ha ganado Picaro 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 Picaro